Ciudad de México. Guión en la plaza de Garibaldi se registró una balacera la noche de este viernes. Según un reporte preliminar de la policía capitalina, tres personas murieron en el lugar y cuatro están lesionadas. De acuerdo con algunos testigos, al escuchar los disparos, la gente comenzó a correr en todas direcciones, incluso algunos ingresaron a los restaurantes aledaños. Luego del tiroteo, arribaron a Garibaldi elementos de seguridad quienes refirieron que tres sujetos con vestimentas de mariachi, a bordo de motocicletas, se dieron a la fuga sobre la calle de Honduras, paramédicos llegaron al lugar donde estaban los heridos, y trasladaron a las víctimas a un hospital de la delegación Venustiano Carranza. Guión, El Universal.